Música Lo convertimos en un patio taller donde realizamos los trabajos de artesanía Dígase los que llevan carpintería, algunos de soldaduras pequeñas que se realizan La pintura, la decoración se realizan en el patio de la casa A ver, este patio comenzó haciendo lámparas artesanales Fue lo que un inicio y que de manera, pudiéramos decir hasta casual Porque no lo hicimos con la intención de luego convertirnos en un proyecto ni cosa igual Lo hicimos como algo de familia, espérate queremos hacer una lámpara Y nos pusimos a inventar, como se dice en buen cubano, la lámpara y bueno nos salió Además de estas lámparas que fueron las que iniciaron Hacemos decoración de macetas, en ocasiones las sembramos, casi siempre las sembramos Pero el objetivo no es vender plantas, sino vender la artesanía O sea, hacer la creación, porque siempre le ponemos un poco de lo que nosotros hacemos La pintura, el diseño También hemos hecho cuadros artesanales, como los que tenemos ahora Se hacen cuadros de pinturas como tal, ya también para decorar la casa Todo artesanalmente Los detalles que realizamos, tratamos de hacerlo con la intención Que la persona pueda llegar, llevar Lantas, como por ejemplo lámparas que hemos hecho con raíces de mangle Retazos de madera La mayoría de las confecciones que llevan madera son con retazos de madera Ni siquiera compramos el producto, sino que nos lo ceden Y podemos con ello elaborarlo Son las recorterías de carpinterías Que eso que No, 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 no No, 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 no Que eso que Que eso que ¡Suscríbete!